El virtual presidente electo de la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró injusta la multa que calificó la draconía que impuso el Instituto Nacional Electoral a Morena por 196 millones de pesos sin ninguna justificación. Dijo que no hay fundamento jurídico, digan lo que digan, porque el dinero, para empezar, no sale del INE y no tiene que ver con las prerrogativas. López Obrador enfatizó que se trata de un fideicomiso que se creó para los militantes, dirigentes, autoridades, legisladores de Morena, aportarán para apoyar a los damnificados. Se reunieron hasta ahora 85 millones de pesos que han beneficiado 28 mil damnificados quienes han recibido 2 mil 400 pesos cada uno, según expresa. Y luego de resaltar que los consejeros del INE se extralimitaron y que acudirán al Tribunal Electoral Andrés Manuel manifestó que Morena no se utiliza el dinero para pedir el voto porque no lo acostumbre. Morena tiene principios. Nunca en su historia publicó política que han entregado despensas o migajas a cambio de votos. No es igual que otros señalan. 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 No es igual que otros señalan.